A ocho meses de que inició su función como regidora de Tampico representando al organismo político Morena en el Cabildo, Irma Fraga confirma está a la espera de tener un trabajo o gestión concreta de la comisión que preside y en la que es integrante para poder emitir su primer informe de actividades. La Edil porteña dijo que está gestionando el reencarpetado en el acceso de la Casa de la Cultura, además de haber participado en el programa de inundación en meses anteriores en el sector donde vive, sin embargo recopila acciones de ocho meses que tiene como regidora para poder emitir un informe de su trabajo. La verdad es que no he realizado un informe, que espero hacerlo próximamente, que sea más completo porque sí necesito documentar lo que tengo y hacer un resumen, porque si me pongo a dar un informe de cosita, paso a paso, pues creo que sí me lleva algún tiempo. ¿Y a la administración qué sería lo más predominante? En alguna gestión, fíjese que fuera además, hay una gestión para aquí en la Casa de la Cultura, si habrán visto ustedes el estacionamiento, ahí está pendiente porque no hay asfalto, ahí hice la solicitud. En el mes de noviembre que llegó la inundación, ustedes se dieron cuenta de la borreguera, de que andaban acá y la mayoría de los regidores seguramente ahí no me vieron. Yo vivo en la Colonia Villahermosa. La Colonia Villahermosa pasa el canal que pasa por la divisoria y la calle 10. Todo eso se cubrió de agua. Y anduve trabajando con personas de ahí, fui y los estuve viendo en cuanto pude salir del agua. Fui a la escuela, el licio San Budio, estaba toda inundada. Fui a la calle 10 y anduve recorriendo y después hablé también con el delegado. Reconoció que es nueva en este rubro de la política, por lo que desconoce varios procesos de gestión, sin embargo brinda todo su esfuerzo para poder atender y apoyar a quien acude con ella para una inquietud o necesidad en su sector. Él pudiera ser, la verdad es que yo esa parte las conozco, les recordaré que yo soy nueva en esto, realmente en cuestión de política. Y lo que estoy buscando es hacer mi mejor trabajo, puedo hacer mi mejor esfuerzo, lo que yo no tenga conocimiento, lo consulto, lo investigo y hago todo lo posible porque la persona tenga el resultado que está buscando finalmente. Lo que se trata es de atender al ciudadano. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello. Gracias. 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 Gracias.